Bueno, ya que estamos, vamos a poner hechos Aquí, vale A ver cuando... Alucinante, está más lejos Uno y dos La guerra de la galaxia, mira Los dos bicharras Esto es el estabilizador, lo que es a la imagen pala Eh, lo perdí Bueno Esta vez lo he pillado Bueno Venga, vamos con lo que vamos Eh, aquí está La barrera Era ¿Veis? Es increíble, alucinante Alucinante, que tecnología tienen los bichos Aquí en línea recta, ¿sabes? Mira Eh, esa gente Van Espérate Eh Hostia, coño, que me había perdido Que esa gente Han ido A ver, para acá Para acá Van para acá No van para la base La base, la base está aquí Y van para el este Porque yo he mirado para el este Para el este He grabado para el este Que es donde se está escondiendo el zoo Esta es la base Así que no van a la base Así que no van a la base No van a la base Y cada vez que pasan para adelante No van a la base Por lo menos a esta de aquí Eh, lo 5G Ahí lo tenemos Destrozando el mundo Destrozando el mundo Y la barrera esa Lo voy a Voy a intentar grabarlo rápido este Y Como ahora tengo potencia Debería En teoría Debería de cargar rápido Epa Ahí Va a ver, va a ver Esto es un vídeo cortito Era Lo tienen estanco Estanco Pero movido Aquí esto Era grande Y Y han coido Ya Ya lo han destrozado Ya lo han sacado de ahí Y aquí Están manteniendo La barrera Aquí La energía Para que no corra Para aquí Para que no fluya Para abajo Y luego aquí Aquí estaban haciendo algo Aquí Esto de aquí Para que no fluya La energía Para acá Están dejando estanco Toda esta parte Eh A ver ¿Veis? Venga, vamos allá Joder Mira Vamos allá Y esto, ¿veis? Esto es un disparo Esto es un disparo ¿Veis? Para allá O sea Es todo esto de ancho Os habéis fiado ¿No? Mira Los radares Y ahí ha pasado algo Que ha salido eso de ahí Han disparado algo Han hecho algo Aquí explotan también las nubes Bueno Siguen con la tarea De Dejar esto sin energía Y además de dejar la energía estanca Cuando se crea la energía Que todos los días Pues coge Y lo dejan Lo arrastran Y lo dejan Estanco Nada Ahí lo dejo ¿Veis? No